Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo, estamos aquí en un nuevo análisis más de, como ya es costumbre, los viernes, cada jornada Un análisis de lo que viene siendo todos los partidos que nos deparan en el fin de semana de la Liga Santander Y hacer un poco pues un balance de qué partidos pues es más interesante apostar por jugadores en ataque, en defensa, en el centro del campo Bueno yo creo que ya sabéis cómo va este tipo de vídeos y estaréis diciendo por qué ha subido el vídeo tan tarde Bueno ayer terminé mi último examen de universidad, ayer también tenía que haber subido un vídeo de recompensa de FUTChampion Que seguramente os suba mañana, o sea entre medias va a haber directos porque seguramente hoy haya un directo nocturno de FUTChampion Pero la cosa es que como no he estado muy dispuesto tanto por ayer el examen como luego por la noche pues el tema de celebración del fin de examen Pues he estado muerto y he grabado el vídeo ahora mismo Y qué ocurre grabar el vídeo ahora mismo, que como la jornada empieza mañana sábado a las 1 de la tarde Pues no hay problema y aún así vamos a tener mucho tiempo para poder responderos vuestros comentarios de vuestras dudas en las alineaciones, etc, etc, etc Así que vamos ya con el análisis sin enseñarnos mucho más de lo que viene siendo esta jornada número 21 Esta jornada número 21 que como repito empieza mañana, así que calma, a la 1, antes de la 1 Tenemos toda la mañana para hacer preguntas, para ir haciendo nuestras alineaciones Incluso pues ya esta noche dejarlas prácticamente finiquitadas, vale En primer lugar vale jugar un Sevilla-Levante Vamos a hacer un poco la dinámica que hice la semana pasada, que parece ser que tampoco no disgustó O sea, fue bastante bien aceptado y dado que esta semana tampoco es que vaya yo con unas ganas enormes Pues no veo mal el tema de volveros a hacer este formato Que es comentaros las alineaciones probables desde encima, desde la web y pues ya hablar más en jugadores en concreto Sevilla-Levante, a ver, yo apostaría, en líneas generales tendríamos que apostar por un Sevilla Pero ¿qué factor me tira para atrás? El tema de que el Sevilla lleva bastantes bajas Por ejemplo ya sabéis que Navas es baja, Sarabia es baja Entonces son jugadores importantes y que teniendo una eliminatoria como tienen con la de FC Barcelona Parece que el Sevilla mucho, mucho no va a rotar Y porque prácticamente pues va a sacar un equipo muy parecido al que finalizó el partido contra el Barça en Copa del Rey Por el tema de lesiones, con novedades de Promes en el carril derecho y Amadou en el centro del campo El resto pues es el once tipo del Sevilla ¿Qué ocurre con esto? Que yo, si tengo jugadores de Sevilla, apostaría por jugadores de Sevilla Porque sin duda yo creo que va a ser lo más normal apostar por ellos Pero enfrente tenemos a un Levante, ¿vale? Que me voy a poner mejor el equipo Y tiene a Morales arriba, a Rodríguez, yo creo que va a ser un equipo muy parecido al partido aquel de principio de temporada Que el Levante gana en el Benito Villamarín, que gana el Betis 1-3 o 1-2 Bueno, algo así, y que podría ser un partido perfectamente así Entonces, ojo con tener jugadores de Levante porque puede ser un partido que puede dar la sorpresa Ya que el Sevilla, como digo, está muy cansado, lleva muchas competiciones, muchos partidos, etc. Me habéis entendido perfectamente En línea general es el Sevilla, pero apostar por JT del Levante no es ninguna locura Porque puede sorprender perfectamente en este partido Atlético de Madrid, Getafe, ya partido de mañana a las 6 y cuarto de la tarde Bueno, a las 4 y cuarto de la tarde, a ver Partido que con un Getafe, como viene, ojo, el Atlético de Madrid Es un equipo, son dos equipos muy peleones atrás Son muy buenos atrás Y justamente el Atlético de Madrid viene en superior dinámica En cuanto a temas de encajar goles tontos Bueno, en definitiva, no están siendo un muro como otros años Entonces, más o menos por comentaros cosas generales de la alineación Juega Lucas de lateral izquierdo Juega Arias de lateral derecho Vuelve Saúl Bajó al Kalin y Sigrid más arriba con doble pivote Tomás Y Tomás y Rodrigo, Lemar titular También es verdad que el Atlético de Madrid sufre bastantes bajas Entonces, también es importante El dato importante es que el Atlético de Madrid no está en Copa del Rey El que sí está en Copa del Rey es el Getafe Que, aunque parece ser que, viendo el once inicial No va a rotar casi nada Excepto, parece que Samus Saiz Que personalmente me suena O sea, lo conozco Pero me suena poco que arranque de inicio A lo mejor me estoy curando Llevo una buena dinámica ahora Pero me suena poco O sea, que el Getafe parece que tampoco va a rotar mucho Y, ojo El Getafe tiene una eliminatoria Contra el Valencia Me vais entendiendo, ¿vale? Entonces el Atlético de Madrid, jugando en casa Puede tener ese factor campo bastante importante Y que a la hora de decidir a lo mejor No tener jugadores Pues a lo mejor apostar más por los del Atlético de Madrid Porque los del Getafe Pues pueden tener un poco la mentalidad pensando en Copa Aunque eso sí Tienen que seguir luchando Porque ahora mismo están en puestos de Europa ahí Y esto hay que mantenerlo El Leganés a las seis y media A ver, el Leganés Yo creo que es un buen partido Para que el Leganés vuelva a recuperar Una victoria con Breitwey a la cabeza La semana pasada hicieron una muy buena eliminatoria En Copa del Rey contra el Madrid Hicieron muy buen partido la semana pasada Contra el Barcelona Con el tema de la dudosa penalti Penalti, no Gol legal de Suárez No legal Bueno, no vamos a entrar en esas historias Pero Equipo peligroso es el del Leganés Jugando en casa Ante un Eibar Que no está en sus mejores momentos Aunque es cierto que la semana pasada Creo que Cuando jugó lunes Ganó en su campo 3-0 al español O 2-0 O puede ser que me esté golando Pero creo que ganaron seguro O sea, creo que ganaron seguro en casa Y yo creo que Pese a que el Eibar Puede venir de una victoria Yo creo que puede ser un partido Para que el Leganés Recupere la victoria Entonces Volver a apostar Por Ferro y Factor Cancho O sea que Juegos sobre todo del Leganés Y sobre todo a lo mejor Un partido que puede ser Con tan pocos goles De que a lo mejor Entre los dos equipos Apostar por la gente de atrás O Meru O Siobas Pueden dar muchos puntos Por parte del Getafe Del Eibar Perdón Puede dar muchos puntos Rubén Peña Cote O sea, José Ángel O sea, los laterales En el caso del Leganés He dicho a dos centrales Bueno Por cambiar un poco Y yo creo que puede ser un partido Que sobre todo En las líneas defensivas Puede venirnos muy bien Este partido Valencia-Villarreal Partidazo ¿Qué ocurre? Que el Valencia se la juega O sea, el Valencia no se puede Despertar en Liga Pero Está vivo en Copa del Rey Tampoco puede desperdiciar La Copa del Rey Por darle una alegría A sus aficionados Entonces, a ver Tema Tema El rival Pues es cierto Que juega contra el Villarreal Contra el Villarreal Parece que Gerard Moreno No va a aparecer de inicio Parece que va a jugar con Ekami Lo que estoy viendo Parece que un Iborra De media punta No sé si ese va a ser Realmente el sistema Por lo que yo estoy viendo Un 4-2-3-1 Con Iborra de media punta No sé cómo jugaba La semana pasada Iborra Con el Villarreal Pero, en fin Un partido de que Cuidado De que el Villarreal Pueda dar La sorpresa A ver La sorpresa Son dos equipos Que no son los equipos De la temporada pasada No son los dos Equipazos Que estaban En los dos impuestos europeos Entonces Puf Es un partido complicado Partido que te puede ir Por un 0-0 Porque los dos equipos Están mal de cara puerta Puede ser un partido Que a lo mejor Por errores Se termine en un 2-2 Por ejemplo Un 3-2 Para un equipo Es un partido Que yo Sinceramente Jugador muy puntual Podría poner a Parejo Si tenemos a Samu Del Villarreal Jugadores muy puntuales Pero yo en línea de ganas En este partido No he apostado mucho Por ellos Valladolid-Celta Un Valladolid Que está en caída libre Un Celta que no Termina de arrancar Eh... Wow Dos equipos En una muy mala dinámica Yo en este caso Voy a apostar Por la dinámica Del Valladolid Factor casa Factor defensa importante Factor masivo Factor calero Factor... Ya no sé ni hablar Qué gol iba Nacho Moyano Que han dado muchísimos puntos En casa Esa temporada Contra un... Un Celta Que vuelve con una mala noticia De que ya Guaspar No termina llegando Esta jornada Y que puede perderse Alguna más Pues Maxi Gómez Que no termine En su mejor momento Ahora mismo De la temporada Yo apostaba Por jugadores Del Valladolid Y del Getafe Del Celta Pues si tenemos a Maxi Gómez Aunque no pueda ser Un partido muy cómodo Para él Pues lo pondría Lobozca también Es un jugador Más interesante Brey Méndez Pero no apostaba Por más del Getafe Del Celta Perdón Girona Barcelona Partido complicado Partido complicado ¿Por qué? Los dos están vivos En Copa del Rey El Girona parece Un poco más sentenciado Porque aunque marcó Dos goles en el Bernabéu Tendría que marcarle Dos goles En la vuelta Y que no reciben Un gol Es un partido Bastante complicado Pero ojo La machada se puede hacer ¿Qué ocurre? Claro que el Getafe No sabemos cómo van a salir Estos dos equipos Porque el Barcelona Tiene una ventaja En Liga Pero Tiene una ventaja En Liga Pero el Barcelona Tiene también que pensar En la Copa del Rey Que seguramente Yo creo que va a salir Con todo en la Copa del Rey A la vuelta ¿Qué ocurre? El equipo que va a salir Caer el Barça Este fin de semana Va a ser De lujo Yo creo que a lo mejor Incluso ensayando Un posible once Para la remontada Contra el Sevilla Entonces yo ¿Por qué me voy a decantar? Me voy a decantar Porque El pinchazo del Barcelona No es ninguna locura En el campo del Girona ¿Por qué lo digo? Porque El sistema De cinco defensas Ya la temporada pasada Monestó bastante al Barcelona Si por ejemplo Llegan a ocurrirse Por ejemplo Lo que ocurrió El año pasado Con Maceo Bueno No sé si fue el año pasado O hace dos El tema de Maceo Con Messi En fin Pedro Porro podría A lo mejor Iniciar esa lucha Con Messi Porque es un jugador Que está descomunal Esa temporada Entonces Líneas generales Estuani Creo que La jornada pasada No jugó en Liga Pero bueno Estuani en punta Da mucho peligro El Barcelona Está encajando muchos goles Por tu parte Que está recuperando su nivel Alex García Está en una forma impresionante Bernardo en defensa Bernardo en defensa Está muy bien Porro en el lateral Está también Pásate bien En el carril Mejor dicho El Barcelona Pues a ver Pensando en la mentalidad De la Copa del Rey Yo creo que Aunque saque el once de ideal Parece Yo creo Que no va a jugar O sea Yo creo que la sorpresa Puede llegar Aunque como digo Lo que también puede ocurrir Es que el Barcelona Vaya con todo en Liga Como a lo mejor Lo deje un poco de lado A ver lo que ocurre Y que precisamente El Girona Sea el que intente Reservarse un poco más Para Copa Ya que En Copa Puede eliminar A un Real Madrid Que el Real Madrid Ya sabemos que esta temporada No está siendo Su mejor temporada Atleti de Bilbao Vaya voz Betis El domingo A las seis y media De la tarde Partido que yo creo Que Sería muy importante Para el Betis Ya ganarlo Y sentenciar Ya volver Y meterse ya de lleno Otra vez En la pelea por Europa League Y empezar A acariciarlo O incluso entrar Pero es un partido Que el Atleti de Bilbao Está muy buena dinámica Muy enrachado Williams ya es una bestia En las últimas jornadas Mulien está muy bien En plena forma Y vaya está muy bien En defensa Ya parece ser que Mantener las porterías Aceros ya parece ser Que se va dando bien A ambos equipos Entonces ojo Porque una de las cosas Que yo voy a decir Es que tanto Betis Como Atleti de Bilbao Betis anteriormente Y Atleti de Bilbao Ahora Ha sido un equipo Que en defensa Han sido equipos Muy sólidos En defensa Entonces yo Mi recomendación Es que A lo mejor jugadores Muy puntuales Estilo Canales Lo Celso Munien Williams Pero Si tenemos que aportar Por gente en este partido Gente defensiva Gente defensiva No me veo Un 3 a 3 en este partido No me lo veo A lo mejor puede ser Que sea una victoria De algún equipo Y que Exicta el ambos gol Si Pero Puede ser un partido Que tanto con mentalidad Del Betis en copa En fin En fin En fin Puede ser un equipo Que aguante Que defienda bien Con sobre todo A ver si el nivel De Valtras Inna y Mandi Son el óptimo Y que la defensa De Atleti de Bilbao Siga en plena forma Como está en los últimos partidos Así que yo Sobre todo Jugadores muy puntuales Lo Celso Canales Y Muniain Williams Y la parte defensiva De ambos equipos Real Sociedad Huesca También el domingo A las 6 y media Pues a ver Ya sabéis que hay muchos partidos Que yo digo que el Huesca Cuidado 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 Yo creo que lo más normal Es que la Real Sociedad Si hubiera sido fuera de casa Si hubiera sido un partido Un partido en Huesca Yo diría Ojo el Huesca Pero siendo un partido Allí en Anoeta Yo voy a confiar mucho En Yanuzad William José Oyarzaba Almerino Que está jugando muy bien Con el nuevo entrenador Y ya Razubeldia En fin También está Saruli A Ien Que nos parece que no Juego a Teo Llorente Navas Y Zaldúa El 11 que os acabo de decir Que es el 11 probable De la Real Sociedad Yo apostaba por cada uno De estos jugadores Bueno yo creo que la tele de izquierdo No lo tenemos ninguno Pero excepto La tele de izquierdo Yo creo que podríamos apostar En líneas generales Por la Real Sociedad Del Huesca ¿A quién podríamos apostar? Pues a lo mejor Podríamos apostar Por un Moigómez Porque siempre es un jugador Que da bastantes puntos Incluso a lo mejor Pues Gallego Que es el delantero Que han fichado De segunda división De la Extremadura Es un jugador Que Yo creo que a lo mejor Puede dar la sorpresa Y estrenarse como goleador En primera En la noeta ¿Quién sabe? Español Real Madrid Del domingo A las 9 menos cuarto A ver Vuelve hermoso Pero no está David López Cuando parece que El español Sí No termina Español Se juega La eliminatoria En el Villamarín Para pasar en Copa Está en caída libre En Liga Buf Partido complicado El Real Madrid Parece que ahora mismo Está recuperando un poco Sensaciones Parece que Que Liga sí Partidazo la semana pasada Contra el Sevilla Partido bastante bueno Contra el Girón En Copa En fin Jugadores ya Bastante enrachados Como pueden ser Por ejemplo Vinicius Modric en un buen momento ¿Qué ocurre? Vale Yo la verdad que Gente del español No pondría Gente del Real Madrid Pondría Los tipicazos Estilo Ramos Estilo Modric Estilo Ahora Vinicius Porque está siendo El mejor del Real Madrid Y Benzema No pondría Más jugadores del Real Madrid Tampoco Porque una Bajada de nivel Del Madrid No es que Tampoco nos te va a sorprender mucho Porque el Madrid Pues En esta temporada En cualquier momento Está Tanto arriba Como abajo En dos días Y por último partido De la jornada Alavés Rayo Vallecano Partido que yo creo Que pese a la buena racha Del Rayo Vallecano Que lleva Diez puntos De los últimos Doce posibles Si no me equivoco Pese a este buen momento Yo creo que El Alavés Va a recuperar La sonrisa Después de la pariza La semana pasada Del Getafe 4-0 Yo pienso Que va a ser un partido Muy, muy bueno Para la defensa Del Alavés Para el centro El campo del Alavés Para la entrada Del Alavés A ver Yo del Rayo ¿A quién tendría muy en cuenta? Alexis Moreno Carril izquierdo También tendría en cuenta A Trejo y a Embarba Enganches Y arriba Raúl de Tomás Esas serían mis opciones Para tener bastante en cuenta A la hora de De afrontar Este último Este último partido Este partido De la última El último partido De la jornada Leche Y en cambio Por parte del Alavés Un poquito pues Líderes generales Chimo Navarro Rubén Duarte Pacheco La Guardia Guacaso Sobrino Burgui Bum, 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 bum Es cierto de que Inui Se ha ido a ceder Al Alavés Jugador bastante interesante Jugador que ahora Va a rendir mucho Ojito Con Inui Ojito Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Estad atentos Porque habrá directo Esta noche Y mañana veis vídeos De la recompensa De FUT Champions Espero que tengáis Muy buena suerte En la jornada Y cualquier duda Me dejéis en los comentarios Que os la responderé Lo más pronto posible Adiós Do you want me Do you want me To be here Do you want me Do you want me